Mi nombre es Mercedes Villegas Santos, médico coordinador Capacit Macuspana. Te invito a que te realices la prueba, te cuides, protégete y los centros de atención de Capacit están a tus órdenes. Macuspana hoy celebra el Día Mundial del VIH. Es una manifestación que tenemos que hacer aquí en Macuspana para decirte a ti, hazte la prueba, trátate y cuídate. Gobierno de Macuspana. Coincidir nos une.